Aquí, en la iglesia de Pentecostal, la cosecha, lora de Jesús, abran sus ojos, levántese, levántese, sal demonio, abre tus ojos, señora, abre tus ojos, amén, Señor Jesús, diga, lora, Señor, está tan cansada que no puede decir ni amén, Señor Jesús, porque le hablo agitado fuerte por su boca, mire cómo la ve, aleluya, vamos ahora para que el Señor confirme su enfermedad, su dolencia y la sana, que quiere dar testimonio, da testimonio, si no, ya se pasa a sentar y nos vamos, levántate mano, comienza así, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, te damos gracias, Señor, por este momento de liberaciones, gracias, Señor, porque yo sé que tú has liberado muchísimos hermanos, hermanas y visitantes también, confirma la salida de su cuerpo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, confirma la sanidad, tu palabra dice, por tus llegas somos curados, sí, Señor, escucha la oración de tu siervo, en el nombre de Jesús, y reprindo demonios, sal demonios, sal demonios, sal demonios, sal en el nombre de Jesús, amén y amén. Todo el día, amén, Señor Jesús, gloria a Dios, gracias, Señor Jesús, diga, pasa tu sangre sobre mí, amén y amén, busca ahora la enfermedad, busca, el que se sanó quiere hasta testimonio y puede pasar, los demás tomen asiento, esa mujer que está paralítica, si puede levantarse, levanta, se va a levantar cuando ya recibe el milagro, no recibe el milagro, no se va a levantar, aleluya. ¿Cuál es su nombre? Delicia. ¿Ya recibió sanidad aquí en la iglesia Penecostal a cosecha hoy día, lunes 5 de agosto? Sí, esto me dolía mi vientre, me dolía mi vientre. Dolía su vientre, ¿y ahorita? Ahorita ya no. Después de las oraciones por sanidad en la iglesia Penecostal a cosecha, ya no duele su vientre. Gracias a Dios ya no. Un aplauso para el Señor Jesús, aleluya. Una mujer oyente se acaba de sanar de su vientre, lo dolía su vientre y ahora ya no le duele su vientre. Es la mujer que movía su estómago, dolía su vientre. A alguien le ha hecho brujería, pues estaba así. Otra persona, acérquese. ¿Cuál es su nombre? Marisol. Cuenta el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia Penecostal a cosecha hoy día, lunes 5 de agosto. ¿De qué sanó? Yo vine normal, mi niño vino con tos, entonces yo confío en Dios que al traerlo a la iglesia, él se iba a sanar y que no iba a ir con tos. ¿Siempre tosía? Sí, tosía porque estuvo hospitalizado allá. ¿En la oración ya no hay tos? No hay tos, ahora milagro. ¿Qué edad tiene su niño? Un año, cinco meses. ¿Está contento? Sí. Aplauso para el Señor Jesús, un niño de un año, sano y curado de la tos. En la iglesia Pentecostal a cosecha. Laura Jesús, su nombre. Lucy. Cuenta el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia Pentecostal a cosecha hoy día, que estamos lunes 5 de agosto. ¿De qué sanó? Yo voy a dar mi testimonio que a mi niño le cayó el ladrillo. Voy a dar mi testimonio que a mi niño le cayó el ladrillo en su piececito aquí, ¿ves? Y sí, y se le hinchó. Y él lloraba, no podía caminar solamente. Cuando quería caminar, se caía, llorándole al Señor, sí, se le hinchó. Un ladrillo. Un ladrillo. Y ahí... Llorando, y le prometió al Señor un ayuno y un voto, y al otro día salió caminando, pastor. Después que prometió un ayuno y un voto para la ofrenda de Dios, Dios le sanó, y ya no se caía, ya su pie se le arregló. Le cayó un ladrillo, ¿no? ¿Y qué edad tiene su hijo? Año, ocho meses. ¿Cómo te llamas? No llores. Aplauso para el Señor Jesús Cristo. Sanó a un niño que le cayó un ladrillo, le maloró su pie y no podía pararse. La mujer, la madre de familia, oró, hizo un voto para Dios y Dios le sanó a su niño. ¿Su nombre? Petronila. ¿Ya recibió sanidad aquí en la iglesia a Pentecostal Cosecho hoy día? ¿Qué estamos? Lunes 5 de agosto. Ya me dolía esto, ya me sanó. Con dolores de cabeza en su cerebro. ¿Y ahorita? Ya estoy bien, ya di mi voto de 50 soles. Le voy a dar mi testimonio que mi Señor le ha glorificado. Usted estaba anteriormente enferma y orando a Dios, conociendo a la iglesia a Pentecostal Cosecho, que aquí hay mil aros, y se puso a orar. Dijo, hago un voto de 50 soles para que me sane mi cabeza. ¿Y ya está sana? Ya estoy sana. ¿Está dando testimonio para que el nombre de Dios sea glorificado? Sí. Ahí vienen siete días seguidos para que me sane. ¿Y dio resultado? ¿Sí o no? Sí. Puedes buscar a Dios, estar mil días en el mundo. ¿De dónde viene? De morro. Amor, gracias por su testimonio para la gloria y la oración. ¿Alcanza a ver usted o no? Sí. ¿Y qué estoy haciendo yo? ¿Cómo se llama? Rosario. ¿Ya recibió sanidad que la iglesia a Pentecostal Cosecho hoy día, lunes 5 de agosto? Sí, venía con mi cabeza que me hincaban, parecían agujas. Me dolía también. Dolía su cabeza y le hincaban como si fueran agujas. Y después de las oraciones, las liberaciones, aquí el demonio salía irritando terriblemente. Y se ha hecho brujería a esta mujer y quiero matarla. Y usted quedó liberada. ¿Y ahorita cómo está su cabeza? Ya no tengo. ¿Hay hincadas o ya no hay? Ya no tengo esas hincadas, Dios. ¿Ah? Ya no tengo hincadas, Dios. Ya no tengo hincadas. ¿Quién le sanó? Señor Jesucristo. ¿Cuánto tiempo con su cabeza con hincadas? Ya tengo así tiempo, ya que me venían a nacer. ¿Y hoy día ya no hay? Ya no tengo. Milagro, Dios. ¿De dónde viene? Chacupe. Amor, gracias por su testimonio para la gloria y la gloria de Jesús. Milagro, sanidad liberaciones a través de las oraciones en la iglesia a Pentecostal Cosecho. ¿Su nombre? Merli. Cuente el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia a Pentecostal Cosecho hoy día, lunes 5 de agosto. ¿De qué sanó? Eh, faltando semana y media para terminar el mes de ayuno, el diablo me atacó con un fuerte dolor de estómago que ni podía estar ni parada, solamente quería estar en cama. El diablo le atacó por gustar ayunando, no le gustó al diablo, pero a Dios sí le gusta, y lo resistió. Sí, y Dios me dio la victoria hasta terminar el último día de ayuno. ¿Qué haces, adiós? Sí, me sané. Un aplauso para el señor Jesús. En prueba tras prueba, victoria tras victoria. En la oración. ¿Su nombre? Katy. Cuente el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia a Pentecostal Cosecho hoy día, lunes 5 de agosto. ¿De qué sanó? Es un testimonio que me caí un mes antes, faltando para empezar el ayuno, y mis hijos me querían llevar al doctor para que me dolía demasiado. Pero yo dije, no, yo me voy a sanar con una borada y con el ayuno, terminando el ayuno, yo me sano, y gracias a Dios me sané. ¿Se sanó? Sí, usted resistió al diálogo que utilizó a su familia, porque si se va al hospital, en vez de sanarse, se agrava peor. Algunos ya no salen de ahí, algunos ya no salen de ahí, algunos salen con una pierna cortada, pero usted vino a Jesucristo y usted está sana y curada. Está contenta. ¿De dónde viene? La caída de Chifle. Gracias por su testimonio para la gloria y la verdad es que su milagro, sanidad, liberación de sus oyentes a través de las oraciones de la iglesia a Pentecostal Cosecho. ¿Su nombre? Lle. Cuente el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia a Pentecostal Cosecho, ¿de qué sanó? Mi hijo se sanó, estaba malito, soy candidata al bautismo, y lo llevé a la iglesia de Túcume para que lo oraran, y salí de ahí, pero por presión de mi madre. Yo crié a mi hija sola, y lo llevé al médico, y se me operó. Se peoró peor, o sea que peor fue la medicina que la enfermedad, y ahí... Me le pegó náusea, diarrea, fiebre. Se peoró cuando usted lo llevó al médico. Ollentes, tenga cuidado, si usted ya conoce a Dios, conoce a la iglesia a Pentecostal Cosecha, no lo tiente al Señor, despreciándolo. El diálogo va a utilizar a la familia para decirte, no, ándate al pecador o al médico, usted no haga, porque usted ya conoció al santo de Israel. Y ahí se peoró, ¿y qué pasó? Tuve temor, le pedí un diácono de Monteverde, también de la iglesia, sí, lo fue a orar a mi casa. Me humillé a Dios, le prometí un voto de 40 soles, y que iba a ayunar, aunque no empezaba el mes, iba a ayunar hasta que terminara un mes. Pero que Dios me devolviera la salud a mi hijo, y así pasó, le quité jarabes, todo, y ahora está bien. Está sano y curado. ¿Quién lo sanó? Cristo Jesús. Cristo Jesús, a través de las oraciones, en nombre de Dios de la iglesia a Pentecostal Cosecha. Damos gracias por su testimonio, para la gloria y la gracia de Jesús. ¿Su nombre? Julia. Cuente el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia a Pentecostal Cosecha, hoy día lunes 5 de agosto. ¿De qué sanó? Vine bien de mi casa, quise venir a las 5 de la mañana, no pude ir más, tardecito. Vine y venía corriendo por allá, y llegué para acá, y ya no podía, me ardía mi cuerpo, y la pierna como se me... En su pensamiento le prometió a Dios venir temprano, pero el día luchó y no vino temprano, y te acusó, y te ha puesto la enfermedad, a pedir permiso, y llegó enferma acá. Sí, y la llave, y todo me olvidaba, y no sé qué, lo que podía. El amigo estaba luchando, pues, ya, y ahorita, ¿cómo está? Ya estoy más tranquila, porque mi cuerpo era temblando, no podía, la pierna apareció. ¿Te han perdido algunas llaves? Sí, mi llave, y me ha dicho estaba que, lo buscaba para venir, ya estaba cerrando la puerta, olvidándome la llave. ¿Cuántas llaves son? Tres. ¿Y a cuándo las ha perdido? ¿Udía o ayer? No, yo me venía sin... Por si acaso ayer ha encontrado por acá un manojo de 5 llaves, ya, si está aquí, adentro están las llaves, en la oficina. Si está escuchando, sepa que acá he encontrado un manojo de 5 llaves, ya, para que usted ayer me olvide de hablar, porque ayer ha sido, las ha encontrado por ahí un colaborador, las ha dejado en la librería, ahora están en la oficina. Quiere, necesita sus llaves, venga, pígalas, gratuitamente, amén. ¿Y ahorita cómo está? Ya estoy tranquila, ya. ¿Quién le dio la victoria? Señor Jesucristo. Aplausos para el Señor Jesús, damos gracias. Vamos a su testimonio para la gloria y la oración de Jesús. Su nombre. Agustina Cajuzol Sánchez. Puente el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia, aprende a gustar cosecha hoy día, lunes 5 de agosto, de que esa no. Bueno, voy a dar un testimonio sobre mi esposo que estaba enfermo con la diabetes hace 5 años, él ha estado con una enfermedad de la diabetes y durante los 5 años ha venido a caer 4 meses enfermo en cama que lloraba noche y día con un dolor, porque yo me estoy preparando el bautismo. Lloraba con el dolor noche y día, yo ahí, sus hijos lo llevaban al doctor, al último, no soportaba ese hijo al brujo, pero no encontraba mejoría, lo han llevado a un sitio lejos, yo le, su hermana, pues yo le, le hablé. ¿Y usted no le habló de la iglesia? Sí, yo le he hablado, pero él nunca me quería hacer caso, aún vino una hermana de Lima, lo llevó también al sitio lejos, que por allá había sanidad. Decía ella, yo último le hablé de la palabra, le digo, le digo, ¿cómo va a haber un hombre? Le digo que en una brujería va a haber sanidad, él nadie lo va a poder, donde lo lleven ustedes al brujo, no lo va a poder curar, le digo, solamente Dios lo va a curar. Y ahí, ahí, pero la lucha era conmigo, le venía el dolor, oraba y oraba, yo le pedí ahí mi señor, le pedí al señor, ¿por qué no me responde la oración? Dios me mostró que estábamos en convivencia, no hemos casado y yo me estaba preparando el bautismo ahí, ahí. Y el día, yo he ayunado 15 días y la iglesia terminó de ayunar miércoles todo el medio. Y yo le, ya, yo ahí me puse a orar, le digo, Satanás ahorita quieres que confesar, ¿por qué me atormenta día y noche con mi esposo con un fuerte dolor? Yo sé que Dios lo va a sanar y ahí se manifestó el diablo a confesar que era una brujería, que le habían hecho una brujería a través de su hijo. ¿El diablo se manifestó en su esposo? Mi esposo. ¿Le comenzó a hablar? Sí, me comenzó a hablar que era una brujería que él tenía, y justo a mí mi hijo estaba... ¿Te arrependió? Sí, yo estaba, seguía orando, reprendiendo al diablo, y en eso también cae mi hijo, mi hijo lo liberó al señor, cayó por tierra y vomitó, vomitó mi hijo. Y ahí yo oraba, oraba, oraba hasta que el señor lo liberó. Y de ahí, de ese día, ese día igual, el dolor que le venía, un dolor fuerte, la espalda, la cintura, los pies como a hijones, le hincaban así, dice. Sí, el diablo insistía, porque el diablo es terco como la mula, y ahí... Y yo he seguido orando, clamándole, y llorándole a mi señor, y ahora está más mejor ya. Ya está mejor, usted se va a bautizar. Sí, yo me voy a bautizar. ¿Está casado todavía? Ya me casé ya. ¿Ya recién se ha casado? Sí, yo me he casado. ¿Fíjolemente ha sido antes de que se case? Sí, antes de que se case, pues. ¿Y por qué Dios ha hecho eso, sabe? Para que se case. Se quiere bautizarse. Él no quiere casarse ya. Eso lo ha ajustado el señor, para que en su angustia, pida misericordia de Dios. Y ya se casó. Ya me casé. No se casaba, él iba a seguir así. ¿Se da cuenta lo que Dios hace o no? Porque Dios quiere que ella se bautice. El diablo no quiere que se bautice, lo endureció al corazón del esposo y le vino un juicio de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que ella se bautice. Lo llevaron al brujo, se fue donde el brujo. Lo llevaron no sé a dónde más, se fue y peor todavía. ¿Y cuándo se sana? Con la oración de la hermana que todavía no es bautizada, pero Dios la utilizó. Para que vea. Dios es amor y grande misericordia. ¿Se da cuenta la diferencia, no? Dios está haciendo la obra. Por eso usted se bautizar. Usted no pierda la fe. Usted sigue esperando. Haga como esta mujer. Y Dios hizo algo con su esposo. Después de que se enfermó y a él se ha dado cuenta. Y ya se han casado. Ahora usted ya puede bautizarse normal, ¿no? Si aún yo me voy a bautizar y mi esposo también, él se está preparando. ¿A la iglesia, buen día, buen día, bautizarse? También se está preparando el bautismo. Aplauso para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio. Para la gloria y la gracia de Jesús. Tremendo testimonio, oyente, lo que Dios hace con las almas que quiere salvarlas. Su nombre. Francisco Echavarría. Francisco Echavarría. Cuenta el milagro que acaba recibiendo aquí la iglesia de Pentecostal. La cosecha hoy día, el lunes, que estamos, 5 de agosto. ¿De qué sanó? Mi cabeza estaba como pesante. Estaba pesada. Sí. ¿Y ahorita? Una piedra pesante, sí. Pero con la oración, gracias a Dios, ya me libertó. Aquí la iglesia de Pentecostal la cosecha ahora está sana y curada. Sí. Porque aquí está Dios con nosotros. Pues si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El enemigo le ha estado oprimiendo su cabeza y Dios la libertó en la iglesia de Pentecostal la cosecha. ¿De dónde viene? De aquí la avenida de Chiclay. Amor, gracias por su testimonio. Para la gloria y la gracia de Jesús. Su nombre. Orlando. Dios le bendiga, Pastor. La bendiga. Cuente el milagro que acaba recibiendo en la iglesia de Pentecostal la cosecha hoy día, lunes, 5 de agosto. Un testimonio, Pastor, de lo que ha pasado. El lunes 29, por la tarde, estaba de servicio en el Mercado Modelo, yo soy policía, y comencé a predicarle del Evangelio a mis colegas y compañeros. Les hablaba del fin del mundo y la venida del Señor Jesucristo. Entonces, ya terminó como a las 7 de la noche, ya he ido, me llama mi esposa como a las 7 y media, que a mi hijo, al abrir el rayador del carro que estaba funcionando, le cae todita el agua hervida acá a la cara, hacia la vista. Entonces, ella desesperada, no es creyente de... Trató de buscar al médico. Sí, se fue al médico, me llamó, y entonces justo ya viene la oración de las 8 y media, y yo me puse a orar, porque yo decía entre mí, yo qué hago allá si yo no puedo hacer nada. La oración con usted, Pastor, me puse a orar y pedir por mi hijo. Entonces, el médico, a mi esposa le había dicho que mi hijo había perdido la vista, y él no, ya no veía, Pastor. Entonces, lo derivaron al hospital regional, en eso yo ya cuando terminó la oración, yo le dije, Señor, Tú lo vas a sanar, yo voy a hacer un voto contigo, para que le devuelva la vista y lo deje sano su cara, porque estaba toda quemada. Entonces, yo llegué al hospital regional, y como era feriado, no había médicos. Le dijeron que era cirugía, que se quedara hospitalizado para el siguiente día. Entonces, yo le dije, yo le llamé por teléfono, que salga al hospital. Al salir, yo le rocí agua orada, y después vio, Pastor, recobró la vista. En ese instante, que él no veía, usted le echó el agua orada a su hijo al salir del hospital, y comenzó a ver. Comenzó a ver, Pastor. Tendo milagros aplausos para el Señor Jesús. ¡Aleluya! Este es el Cristo que yo prehijo, que salga a los enfermos, reprenda a los demonios. Tremendo testimonio de nuestro hermano miembro. Él es policía, pero es viejo de acá también. ¡Aleluya! ¿Se da cuenta del milagro o no? El que confía en Dios no es avergonzado. ¡Aleluya! El que confía en Dios no es avergonzado. Él lo oró. El médico ha dicho, perdí la vista en no sé cuánto. Y él le llamaba por teléfono, que salga al salir, sale sin la vista. Y le rocía un poco de agua orada, que se le ora aquí en la iglesia. Pentecostal a cosecha gratuitamente. Y en ese instante abrió su vista y quedó sano y curado. ¿Milaro a Dios o no? ¡Milaro a Dios! Tremendo, milagro a Dios. Oye, y él, el hermano es policía. Porque aquí hay policías, miembros. Que vivimos la palabra de Dios conforme a la doctrina de la iglesia de Pentecostal a cosecha, que es la doctrina de Dios. Amén. Y Dios la escuchó. ¡Aleluya! Vamos a ir conversando. ¿Su nombre? David Acosta, Pastor. ¿Has escuchado el testimonio, sí? Sí, amén. Cuenta el milagro que acaba recibido aquí en la iglesia de Pentecostal a cosecha hoy día, lunes, 5 de agosto. ¿De qué sanó? Yo soy candidato para el bautismo y también hice el mes de ayuno, sino que amaneciendo para el 31 de julio, me dio una fiebre inmensa eso de las 3 o las 4 de la mañana. Ajá. Y me dio pesadez en mi cuerpo así toda la mañana. Y después me fui a la iglesia en la campaña en Tucumé, conjunción con aceite, y saliendo de la iglesia ya me sentí más tranquilo. Sano y curado. Sano y curado y libre. Un aplauso para el señor Jesús. Damos gracias por su testimonio, para la gloria y la verdad en su nombre. Dios le bendiga, Pastor. Su nombre es Segundo. El milagro que acaba recibido aquí en la iglesia de Pentecostal a cosecha hoy día, lunes, 5 de agosto. ¿De qué sanó? Pastor, yo hice un voto para este mes de ayuno, para que el diablo no me tente. Y así fue hecho el mes de ayuno con satisfacción. Me ha pasado tranquilo. Milagro Dios. Aplauso para el señor Jesús. Damos gracias por su testimonio, para la gloria y la verdad en su nombre. Amén. Este es el Cristo. Amén. Yo me canso de predicar, que sana a los enfermos. Amén. Amén. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién? En Dios. Que si algo pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Este es el testimonio. Él pidió conforme a la voluntad de Dios la sanidad para su Hijo y Dios la escuchó. Y tenemos confianza en Dios. Que estamos con Dios. Porque si no estamos con Dios, pues humanamente no acontece nada. Humanamente nada podemos hacer. El que lo hace es Dios. Para Dios todo es posible. El mal fue con el chisguete ahí. Y abrió sus ojos. Que ya había perdido la vista. Porque se había quemado. ¿Quién me ve? Aleluya. Tremendo milagro. Tremendo milagro. Es para vivir en el temor de Dios. Este milagro que escucha, sepa. Que eso es de Dios. Y viendo milagros, hay que vivir una vida temerosa de Dios. Amén. Siempre buscando a Dios. Leyendo su palabra. Orando. Aunque sea un momentito para ir a orar. Tenemos una necesidad. Confiar en Dios. No confiar en los hombres. Maldito el hombre que se confiere en el hombre. Es la para Dios. Amén. Vamos a ponerlo de pie. Vamos a hacer la oración de fe. Ollentes del programa La Voz de Sabación. Así como acaba de escuchar. Aconteció el día de hoy. Lunes. En el culto de doctrina. Lunes 5 de agosto de 2024. Vamos a hacer la oración de fe. Levante aguas. Ropa. René vestido. Ollentes. En el culto de oración. Hacemos la oración por las aguas también. Y esas aguas es la que sanó a esa persona que estaba ciega. Hijo de nuestro hermano policía. ¿Ven? Aleluya. Pausa. Comienza así. Gloria. Gloria a Dios. Salud. Salud. Cortamos la transmisión. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias. Te damos, Señor. Gracias por los testimonios. Gracias.